Antes de empezar voy a mandar saludos a dos personas, el primero es a Ulises, te mando un saludo Ulises David y después le mando un saludo a iFoost, te mando un saludo a iFoost y arrancamos con el vídeo. En esta oportunidad voy a hablar de Racing y voy a hablar de lo importante que es tener un buen proyecto, lo importante que es darle tiempo a los técnicos y cómo demostró ser uno de los mejores equipos argentinos en los últimos años. Racing empezó a ser un equipo en esta década, por lo menos un equipo destacado, ya en la época de Sub el Día, había hecho buenas campañas pero no lograba ser campeón, no lograba ser del todo regular y Racing quería ilusionar a la gente, esto que hace muchos presidentes que traen técnicos para ilusionar o jugadores para ilusionar y llegó Mostaza Merlo en el 2014 haciendo un pésimo torneo, es más, Racing en el torneo anterior también jugó muy mal y estaba complicado en los promedios. Llega a Coca y ahí Racing levantó muchísimo el nivel, siendo campeón del torneo de transición 2014, haciendo una gran campaña con 41 puntos. Y para el 2015 Racing vuelve a jugar una Copa Libertadores, algo que es de un mérito extraordinario de Coca porque Racing llevaba mucho tiempo sin jugar una Copa Libertadores. Y para el 2015 Racing juega la Libertadores, pasa de fase de grupos, pasa de octavos y en cuartos juega contra el Guaraní, perdiendo la ida 1-0 y empatando 0-0 en la vuelta, quedando eliminado en cuartos. Y alguno podrá decir, qué fracaso Racing perdió contra el Guaraní. Y realmente para un club como Racing, digamos que sí, es un tropiezo importante perder contra un equipo como Guaraní. Pero en el torneo de 2015 Racing hizo una gran campaña, es más, jugó la liguilla de prelibertadores que le gana Independiente, sufriendo hasta el final, habiendo ganado 2-0 en la ida, Independiente gana la vuelta 2-1 y estuvo muy cerca de meterle el tercer gol que hubiera sido absolutamente emocionante para lo que es el espectador neutral. ¿Y por qué Racing funcionaba? Porque se le dio el tiempo al técnico, Coca en esa primera etapa estuvo un año y medio con un gran equipo, con Milito, con un bow impresionante, con Zaha, que también es para hablar de él aparte porque hizo años muy buenos en Racing y realmente si lo comparas con otros arqueros te das cuenta que es infravalorado. También estaba Kunia en ese equipo. En sí Racing era un muy buen equipo, que ya jugaba de memoria y que no improvisaba, Coca, equipos cada 2x3 y Racing estaba bastante bien. Y para el 2016 llega Zaha y ahí Racing bajó mucho el nivel. En Copa Libertadores queda segundo en el grupo con Boca, empatando en la bombonera en el debut de Esqueloto y perdiendo en Avellaneda 1-0. Luego en octavos queda eliminado contra Atlético Mineiro, rival complicado. Comparándolo con la eliminación de 2015 podemos decir que es normal porque era difícil la Atlético Mineiro. y luego en el campeonato hace una campaña medio floja, una campaña irregular. Un Racing que ya tenía parte del equipo de Coca, pero que ya era un equipo que también le faltaba motivación porque cuando salís campeón, cuando ya lograste jugar una Copa Libertadores después de muchos años que el club no la haya jugado, el jugador pierde motivación. Siempre cuando sale campeón es muy complicado mantener el nivel y realmente ya el equipo se fue muy para abajo, además de que Zaha no es lo mismo que Coca. Y para el torneo 2016-2017 llega Zielinski, el ruso Zielinski y el equipo nunca pudo afianzarse con él, realmente nunca se adaptó el equipo a él. Y recordemos que para ese 2016 vuelve Lisandro López que hace ese golazo impresionante contra Independiente. Y Racing sí, tenía buen plantel, pero era un equipo que vos lo veías y no tenía un equipo titular fijo. Era un equipo que ya andaba con problemas, un equipo que no encontraba nunca la regularidad y la dirigencia nunca se volvió loca y compró muchos jugadores porque sí y tampoco es que haya cambiado el plantel radicalmente todos los años. Porque Racing, a diferencia de otros equipos, tiene una dirigencia seria y en ese sentido casi siempre se manejó muy bien en estos últimos años y trató de mantener una idea durante un largo tiempo. Pero con Zielinski el equipo estaba tan mal que se fue. Vuelve Coca y el equipo levanta bastante en el torneo 2016-2017 que en las últimas fechas se logra meter en puestos de libertadores y en esas últimas fechas aparece un tal Lautaro Martínez que hoy es figura total en el Inter de Milán pero que en ese Racing poco a poco fue apareciendo con goles, con partidos muy buenos demostrando lo que es hoy, un crack total. También en Racing estuvo Orión cuando llegó después de su paso en Boca en donde no le fue nada bien. Llega Musso y demostró un nivel aceptable. Parecía que Racing tenía un arquero. Y para el torneo 2017-2018 Coca arrancó con algunos problemas en Racing. Racing ya se hablaba de problemas de vestuario. Es más, mucha gente no lo quería en Racing habiéndolo sacado campeón. Pero la gente en este caso no vivió el pasado y vio el presente de Racing que no era el mejor. Es más, la gente lo mató a Coca porque quedó eliminado en Copa Sudamericana en cuartos contra Libertad y de haber pasado Racing esa eliminatoria hubiera jugado contra Independiente una semifinal que seguramente hubiera sido apasionante verla. Y luego de algunos problemas de no poder ganar la Copa Argentina de quedar eliminado de la Sudamericana y no pelear el torneo Coca se va, viene para el 2018 Coudet y Coudet levanta un poquito al equipo tampoco es que era el Racing de Coudet que salió campeón porque era un equipo que se tenía que adaptar en medio de un torneo recordemos que volvió Centurión apareció un tal Saracho que demostró ser un jugador de mucho nivel también Sarabia, otro lateral muy interesante y Coudet levantó al equipo pero insisto, de forma ligera tampoco es que Racing era espectacular y no era para nada la mejor versión del Racing de Coudet y casi se muete en puestos de Libertadores pero perdió contra Colón de local y eso le impidió clasificarse para la Copa Libertadores 2019 mediante el torneo local y por culpa de eso hubo muchas críticas a Coudet de que, pero miren Coudet, que fracasado tenía la oportunidad de clasificar a la Copa y perdió y hubo muchas críticas y muy duras hacia él más cuando quedó eliminado frente a River y en parte se entiende las críticas y en parte me parece un poco injusta porque primero que eliminar a River de un mano a mano es muy complicado y me refiero más que nada al River de Gallardo en sí, Gallardo es un muy buen técnico en ese sentido y en la ida Racing no hizo un mal partido y alguien podrá decir pero Racing es re pecho mira, River estuvo todo el segundo tiempo con 10 y Racing no fue capaz de hacerle un gol primero que, aunque River esté con 10 es complicado ganarle y además Racing tuvo oportunidades pero Armani estuvo en un nivel excelente en esa eliminatoria y en la vuelta Racing hizo un mal partido River jugó mucho mejor pero Racing mereció aunque sea hacer 1 o 2 goles y alguien podrá decir pero qué está diciendo este loco si River ganó bien por paliza sí, pero River mereció ganar 5 a 2, 6 a 2 pero Racing 1 o 2 goles pudo haber hecho lo que pasa es que River estuvo mucho mejor y esa es la diferencia pero Racing cuando tuvo que atacar no lo hizo mal y claro, como quedó eliminado también de la Copa Argentina de forma absurda frente a asamiento de resistencia es así, podemos decir que es patético quedar eliminado contra ese equipo siendo Racing no le quedó otra que pelear el torneo local y de qué manera lo hizo bastante bien ya con el equipo afianzado y al no pelear la Copa Libertadores la Copa Argentina pudo centrarse en el torneo local con un claro 4-4-2 con Lisandro López con Saracho con Sarabia con Arias que llegó a Racing a mitad de 2018 y demostró un muy buen nivel siendo un gran arquero y hoy en día también lo sigue siendo y el hincha de Racing se lo agradece mucho en ese sentido y qué pasó a Coudets necesitaba tiempo es muy difícil llegar y ganar la Copa Libertadores la Copa Argentina y clasificarse para la Libertadores algo que no pudo cumplir y se hablaba mucho de fracaso pero Racing poco a poco fue encontrando el equipo con ese 4-4-2 y claro como no tenía grandes competidores porque River jugaba a la Libertadores Boca también Independiente también tuvo que jugarla un poco más que Racing y a quien tenía estuvo a Huracán al principio a Defensa y Justicia pero no son rivales de a ver que no quiero faltar el respeto a Huracán y a Defensa pero no son rivales del mismo peso que Boca y River creo que cualquiera que tenga un poco de lógica me lo va a entender y claro Racing poco a poco fue avanzando en el torneo siendo líder porque era un equipo que ya se encontró un equipo con identidad que vos sabías a lo que jugaba y esto es lo importante la dirigencia lo bancó esos primeros seis meses porque la dirigencia tranquilamente lo podría haber echado porque uno puede decir bueno pero es un fracaso perdió contra salimiento de resistencia perdió contra River por goleada perdió el torneo local anterior y no clasificó a la Libertadores entonces para qué sirve Coudet y se le dio tiempo y es lo más importante por darle tiempo Coudet le dio un campeonato a Racing por eso insisto que es muy importante que necesite un entrenador un tiempo y más cuando llega a mitad de un campeonato es muy difícil llegar a mitad de un torneo caso por ejemplo Miguel Ángel Ruso ahora llega a mitad del torneo y va a ser muy difícil que Miguel Ángel Ruso pueda sacarlo campeón a Boca porque el equipo se va a tener que adaptar es otra forma de jugar distinta a la de Alfaro porque lo más probable es que se vayan jugadores venga jugadores nuevos ya vino Paul Fernández y obviamente es un equipo nuevo entonces que Boca no gane este campeonato no es ningún fracaso lo mismo en el caso de Racing por eso es de mucho mérito que Coudet haya logrado conseguir ganar el torneo en apenas un año y medio de director técnico además de insisto de jugar bien aunque a muchos no les gustaba Racing es verdad que en la segunda parte del torneo bajó un poquito pero la primera parte del torneo fue bastante buena insisto con los Arabia Arias Lisandro López que sin duda fue la figura Saracho Sigali entre otros muchos jugadores Centurión que tuvo buenos momentos y después recordemos que por ese empujón a Coudet no volvió a jugar en Racing en aquel torneo y para la copa de la superliga Racing pierde contra Tigre pierde en cuartos en la ida 2 a 0 en la vuelta le empata el global 2 a 2 y cerca del final Tigre le mete el 2 a 1 que liquidó la serie pero estuvo ahí Racing de jugar la semifinal y en la copa sudamericana también se lo criticó mucho a Racing porque perdió ahí en la primera ronda frente a Corinthians pero a ver primero que te toque Corinthians apenas inicias la copa sudamericana y la verdad que hay que tener mala suerte y además que Racing como estaba peleando el torneo priorizó la superliga y en la sudamericana puso suplentes entonces también iba a ser más complicado para Racing poder pasar y para esta superliga es verdad que Racing bajó nivel de forma considerable porque puede ser por muchos factores quizás Codet se equivoca demasiado o puede ser que los jugadores también al ser campeón ya les baja un poco la motivación y no juegan los partidos de la misma manera que lo hacían en el torneo pasado puede ser por muchos factores pero yo creo que es más que nada porque insisto cuando sos campeón es muy difícil mantener el nivel y hay que ver también si Codet es capaz de o fue capaz porque ya no está si fue capaz de motivarlos o no a los jugadores para jugar los partidos y viendo este bajón tranquilamente también lo podrían haber echado y la dirigencia no lo echó él decidió irse es más después del 6 a 1 contra River casi cualquier equipo hubiera echado al técnico pero la dirigencia lo mantuvo en el cargo y alguien podrá decir no pero cómo te vas a comer 6 contra River y ahí sí podría decir que es un escándalo y más siendo local y sí obviamente algo le pasa a Racing con River no puede ser que River juegue contra Racing como si fuera un equipo de segunda división evidentemente un problema hay pero la dirigencia siempre lo apoyó y es muy importante esto que tengas un presidente que tenga las ideas claras un manager que también ayude al club y sepa qué identidad darle que es lo que está haciendo muy bien ahora Milito y claro ahora que se fue Codet vino a BKHS y si a BKHS le traen los jugadores que él necesita si lo ayudan para armar el esquema que él necesita Racing va a ser un equipo competitivo en este 2020 y esto se debe que es una dirigencia seria que es un equipo que no se volvió loco con compras de ilusión que no se volvió loco por echar técnicos porque sí y que siempre trató de mantener un proyecto y por eso es uno de los mejores equipos del fútbol argentino en los últimos años ganando dos torneos locales ganando el trofeo de campeones la Superliga hace poco contra Tigre y si sigue en este camino va a mantenerse como un equipo muy competitivo es más hace años Racing llevaba mucho tiempo sin jugar la Copa Libertadores ya la jugó en 2015 la jugó en 2016 la jugó en 2018 y en este 2020 la vuelve a jugar ¿por qué? porque es un equipo que levantó mucho porque insisto el proyecto te lleva a un buen camino y el hecho de casi siempre jugar la Copa Libertadores demuestra que estás en un gran avance así que esta es mi opinión del caso de Racing de su buen proyecto y de la importancia que es tener una dirigencia seria así que si querés opinar si querés comentar de este caso ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias por ver el video!